Quería contarle a toda la comunidad del distrito algunas cosas que venimos haciendo que después de unos primeros meses que han sido muy difíciles de gestión hemos empezado a poner en marcha en parte el movimiento del municipio y algunas de las cosas que hemos hecho de esta área hemos comenzado a arreglar las calles en un plan integral habrán visto que hay un gran despliegue de manquinarias en una decisión que se ha tomado de que no solamente las máquinas afectadas al pueblo sino también las que están en la área vial bajaran al pueblo para dar solución a este problema que la verdad que viene de muchos años y estaba siendo intransitable las calles de nuestra ciudad lo mismo va a ocurrir en De La Darma se ha contratado una empresa para que repare las calles de nuestro pueblo también habrán podido observar se está comenzando a cambiar ya se ha hecho más del 50% del recambio de la vereda del municipio era una obra que creo que mucha gente quería ver y hoy se está llevando a cabo también hemos estado trabajando en el SIP donde se está terminando una parte que ya debería estar terminada que debería haber sido terminada por la otra gestión anterior y no se terminó que es el portal de ingreso al SIP y ahí estuvimos terminando la parte que le correspondía a la parte de inicia y se están haciendo las bases para poder hacer a faltar el ingreso los primeros 20-25 metros también dentro del SIP hemos estado dando apoyo a empresas que han comenzado a erradicarse le hemos estado haciendo levantamiento de terreno y las bases para que ya puedan empezar a instalar los elementos de dichas empresas lo cual es una alegría no solo para los funcionarios o esta gestión de gobierno sino para la gente porque seguramente estarán generando mano de obra y que tanto falta no hacer en estos momentos después habrán visto también que se ha estado trabajando en parches, en bacheos del asfalto roto y también se han hecho lugares que también eran prácticamente emblema de rotura de asfalto que durante años estuvieron cerrados al paso de la gente fundamentalmente para ubicar en calle Rodríguez en frente a la escuela 501 llegó a cumplir dos años y medio la reparación sin arreglarlo bueno, en el día de hoy, viernes 25 estamos haciendo la última parte para ya dejarlo terminado y que se pueda volver a transitar dentro de los próximos 20 días también estamos trabajando en los caminos sabemos que no tenemos la velocidad que quisiéramos tener pero nos ha costado mucho reparar la maquinaria no vale la pena hablar para atrás porque si no perdemos tiempo y dejamos de ver el futuro y si decimos que hoy, gracias a Dios tenemos toda la maquinaria arreglada, reparada están todas en funcionamiento lo que permite que en el último mes se ha agarrado un buen ritmo de trabajo lo que nos va a permitir no en corto plazo pero sí podríamos decir en mediano tener una red vial que por lo menos esté en aceptable estado porque realmente la red vial de González Chávez que ha sido un orgullo para los chavenses en los últimos años ha ido en forma decadente perdiendo ese nivel después también estuvimos reparando el mástil de la plaza donde se recambió todo el recubrimiento para ir dando la forma y pensando terminar un poco lo que es la plaza seguramente se está tramitando y seguir con la obra de la plaza se han empezado a gestionar entre la nación el envío de los fondos para poder terminar la obra de la plaza pero bueno, todo lleva su tiempo y nosotros ponemos nuestro granito de arena que es la de gestionar y hacer las cosas pero a veces cuando no llegan los fondos necesarios para dicha obra dicha obra no se puede llevar a cabo también estamos terminando en el barrio de la plaza del inmigrante se había realizado el asfalto y no se había hecho el cordón bueno, nosotros con la partida pavimento que tenemos hemos decidido terminar la colocación de las narices del hormigón así se llama para que quede terminada dicha obra estas son cosas que realmente por ahí no tienen si bien la gente dirá qué poquito lo que están haciendo pero es que a veces lo hacemos con fondos propios que hemos generado por el ahorro y cómo se ha manejado la municipalidad en estos meses esto es lo valedero ojalá hubiésemos podido hacer más no pudimos hacer más pero bueno ya se verá en un tiempo muy lejano si se puede seguir avanzando y si recibimos el dinero para las obras que hoy están paradas estaremos dándole forma para terminarla de una vez muchos se preguntarán por qué no hablo del barrio bueno, no hablamos del barrio porque estas 182 casas del plan federal siguen estando en el mismo estado que estaban en el mes de diciembre cuando llegamos es decir, no se resuelve la situación con la empresa Pirámide desde la nación no se toma una medida de cómo continuar y por lo tanto y es triste decirlo los rehenes de esta situación somos el municipio y la gente que está anotada para poder tener una casita y espera, espera año tras año pero lamentablemente no le podemos dar hoy ninguna noticia ni buena ni mala del estado del barrio simplemente que sigue parado a pesar de las gestiones que día a día se realizan en Capital Federal cuando el intendente viaja a visitar a todos los ministerios a hacer gestiones nada más agradecerles decirles que este municipio como dijo en un principio el intendente iba a estar abierto para todos en estos seis meses ha estado abierto va a seguir de esta manera trabajando creemos que la única manera de que todos los chavenses o los residentes del distrito de González Chávez puedan crecer es a través de la participación y escuchándonos unos a otros si no lo hacemos de esa manera seguramente no solo no tendrá una buena gestión Marcelo sino la gente no podrá decir que Chávez ha crecido y eso no lo queremos no queremos que ocurra al contrario se habrá podido observar en los festejos como se ha hecho un festejo para todos en forma igualitaria donde todos podían acceder a todos los espectáculos y todas las cosas que habían y bueno y ver la participación de la gente también hace que a uno lo motive a seguir poniendo un granito de arena para que podamos cambiar la realidad chavense que se ha hecho un granito de arena